Después de la prueba número 1, un maestro encuestó a sus estudiantes sobre cuántas horas de televisión veron por noche, y compararon los resultados de la prueba a un puntuaciones. El resultado se da a continuación. Entonces, lo que estamos viendo a continuación es una parcela dispersa y una línea de mejor ajuste. La parcela de dispersión está compuesta por los puntos rojos donde cada punto representa los resultados de un estudiante. Así que para cada punto, la coordinada X representa el número de horas de televisión que el estudiante vio por noche, y cada coordinado representa la puntuación en el número de prueba 1. Entonces, si tomamos los datos de la encuesta y luego realizamos una regresión lineal, la ecuación lineal resultante produciría la línea azul, que llamamos la línea de mejor ajuste. La línea de mejor fit es la línea que mejor representa los datos dados. Para este problema, nos pedimos predecir la puntuación de prueba de un estudiante si mira 1,5 horas de televisión por noche. Para hacer esa predicción, utilizaremos la línea de mejor ajuste. Así que comenzaremos encontrando un y medio hexaneutón el eje X que representa el número de horas de televisión ver por noche. El cual estaría aquí e irá directamente a la línea de mejor ajuste que estaría aquí y luego estaremos en la línea. Irá directamente al eje Y para hacer nuestra predicción. Así que parece más de 75, pero obviamente menos de 80 y más cerca de 75 que 80. Así que haremos una predicción de 76. Así que se basa en la línea de mejor ajuste. Si un estudiante ve a 1,5 horas de televisión por noche la predicción sería una puntuación de prueba de 76. Esto no significa que si un estudiante mira 1,5 horas de televisión por noche puntuará un 76 hexaneutón es la prueba. Aviso si miramos los datos actuales hay un estudiante aquí mismo que miró 1,5 horas de televisión por noche pero realmente puntuó por debajo del 60% en la prueba 1. Así que es importante tener en cuenta que una predicción siempre tendrá un margen de error. Espero que hayas encontrado esto útil.